Yo soy mayor, jajajaja Edo un perreo, mi marido, mi marido Mami te aviso, que lo que vamos a hacer esta noche es exquisito Con un perreo magnífico, tu pon la mano en el piso Y yo, dándote, dándote Y quien dijo miedo, dale que le llego Esta noche mía y contigo yo me quedo Y quien dijo miedo, dale que le llego Esta noche mía y contigo yo me quedo Ahondándote con la pita de robot Y se le va a rirlo así que beba no te canse Llevo un rato chequeando tus pasos Así que déjate el pecho y dale y vamos a danse Que todo se hizo pa' romper el suelo Así que pon la mano en el piso Y ese booty para el cielo, dale chula rompe el hielo Pegao como galletita al marshmallow Esplendido en fuego, ese booty pide gasolina Y no es juego, dale cala y dejo güey sin miedo Con solo un cantito yo no me quedo Esta noche eres mi beba y yo tu febo Tu cuerpo me dice que lo que eres de vacilento Pero violento, pero violento Mi cuerpo te pide que te deje llevar bien fuerte y suave Lo que dice mi cuerpo más tú lo sabes Y déjate llevar por los sentidos brutales Te pones malo cuando rosto y te toco el cuello Y por eso quiero romperte hasta los huesos Cuando los beso es Mami te aviso Que lo que vamos a hacer esta noche es explícito Con un parreo magnífico Tú pon la mano en el piso y yo Dándote, dándote Y quien dijo miedo, dale que le llego Esta noche mía y contigo yo me quedo Y quien dijo miedo, dale que le llego Esta noche mía y contigo yo me quedo Ay, en noche de sexo y tú vas a ver Que daño te mejora lo que el otro te hizo ayer Si tú fueras la gatita mía Que estuviera encima de ti todo el día Hoy, hoy, en noche de sexo y tú vas a ver Que daño te mejora lo que el otro te hizo ayer Si tú fueras la gatita mía Que estuviese encima de ti todo el día Ay, en noche de sexo y tú vas a ver Que lo que vamos a hacer esta noche es explícito Con un parreo magnífico Tú pon la mano en el piso y yo Dándote, dándote Y quien dijo miedo, dale que le llego Esta noche mía y contigo yo me quedo Y quien dijo miedo, dale que le llego Esta noche mía y contigo yo me quedo Y quien dijo miedo, dale que le llego Esta noche mía y contigo yo me quedo Y quien dijo miedo, dale que le llego Esta noche mía y contigo yo me quedo Lo matamos con esta Mita en la guía, nena, nena, me voy a poner LR Music en la casa Perreo pa' la gata ¿Qué les pasa? Tú eres bobo si crees que vas a competir conmigo